Si ese era un pedido que había hecho provincia, el municipio se podía hacer cargo, automáticamente nosotros lo llevamos adelante. La semana pasada se acercó la ingeniera a cargo de la obra por parte de la empresa que había ganado la licitación, en la cual corroboró los puntos que nosotros habíamos marcado y citó a una empresa local para ya empezar con el cercado perimetral y un relleno que falta del terreno. Así que bueno, también a nosotros nos dio un aliciente porque la obra está inminentemente a comenzar y hablando con esta ingeniera, el viceintendente, ella le dijo que tiene fecha para fines de diciembre de terminar esta obra, la empresa que ha ganado la contratación. Bien, así que indudablemente como se había anticipado, como lo habías anticipado vos, se trabajaría este año, el año que viene se tendría edificio propio, empezaría la escuela de ida. Así es, así es, nosotros, la municipalidad acercó la luz el año pasado y el agua, así que eso está dispuesto, que una de las cosas que la ingeniera venía a corroborar que esté en el lugar, así que la construcción es inminente que empiece, tiene la capacidad para hacerlo y así que esperemos que el año que viene Proa pueda estar en su edificio propio.